La usuaria de TikTok, Ivy, está grabando un lindo video para gatos una noche, cuando sucede algo que todavía no puede explicar. Uno de los gatos se va detrás de las cortinas, pero luego se da vuelta y parece desaparecer en el suelo. Ahora no estoy seguro de lo que está pasando aquí, porque incluso cuando estas imágenes se iluminan, es difícil encontrar alguna explicación del por qué ese gato desaparece. Desafortunadamente, Ivy no compartió mucho sobre el extraño video, pero todos sus gatos parecen estar a salvo y contabilizados. Entonces, ¿qué crees que fue esto? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Gustavo Alcaraz, de Mazatlán, México, está celebrando su décimo cumpleaños con su familia en un pequeño parque de diversiones. Después de reunir valor, el niño se sube a una montaña rusa por primera vez. Además, ocho familiares de Gustavo se subieron a la montaña rusa también. Su madre se siente al frente y graba un video del primer viaje en montaña rusa de Gustavo, pero su cámara capta algo que Gustavo y su familia simplemente no pueden explicar. Algo realmente escalofriante. ¿Una vez? Sí, son cinco o seis vueltas. están bien recio. Abajo no. Abajo, en la parte de abajo no. ¿Y no se cae? No. No hay una pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora la montaña rusa no se ha detenido ni una sola vez para permitir que una persona suba o baje. Lo que hace que este video sea aún más espeluznante es que hace años, dos personas perdieron la vida en una montaña rusa más grande que se encontraba en el mismo terreno. Después del trágico accidente, esa montaña rusa fue desmantelada y fue reemplazada por esta atracción más pequeña, segura y familiar. Entonces, ¿podría ser este el espíritu de una de las víctimas del antiguo accidente de la montaña rusa? ¿Estará condenada a recorrer esta pista una y otra vez? Compárteme tus pensamientos en la sección de comentarios. Este corto video ha estado circulando por las redes sociales durante mucho tiempo. En el video, varias personas fueron testigos de algo inexplicable durante una noche tranquila en la ciudad. ¡Mira, mira, mira! ¡Metido una bruja! ¡Aca, vena, ve! ¡Vela, vela, ve! ¡Es que sí, sí, vela, ve! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, ve! ¡Cójala, muchachos, cojala! ¡Hay una bruja, ve! ¡Venga, ve, sí, no, una bruja, una bruja, ve! ¡Aca, vela, ve! ¡Venga, venga, 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 cómo se mueve, ve! ¡Ay, sí, vela, ve! ¡Ay, es que se ve! ¡Dale duro, dale duro! ¡Ay, eso qué es verdad, ve! ¡Venga, venga, venga! Se puede ver a una misteriosa figura oscura encorvada en el techo, y una multitud de personas intentan acercarse a ella. Entonces, ¿podría ser esta una bruja real? O tal vez solo, es un simple engaño. La decisión final es tuya. ¡Ale duro, ale duro! El youtuber Kevin Lyke y su querida esposa del canal de YouTube, Home Stadium, ha construido su hogar en un terreno remoto en el centro de Virginia. Después de mudarse a su nueva casa de campo aislada, comenzaron a notar cosas extrañas en el bosque que los rodea. Un día, el vecino de Kevin está dando un paseo por el bosque cerca del límite de su propiedad, y comienza a notar movimiento en el bosque. Así que saca su teléfono, y comienza a grabar. Y pronto, ve algo realmente extraño. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguien o algo parece estar merodeando en el bosque cerca de una cueva, y parece simplemente mirar al hombre. Los espectadores curiosos del canal de Kevin creen que podría ser cualquier cosa, desde un indigente escondido, un cazador o un mochilero. Aunque otros espectadores van más allá, y creen que puede ser un skinwalker. De cualquier manera, Kevin y su vecino no tienen idea de quién o qué es, y por qué está en su propiedad. Los investigadores paranormales Kevin y Fabio del popular canal de YouTube Archivo Extinto, viajan a una granja abandonada en México, que según los lugareños, está extremadamente perseguida por una extraña entidad humanoide, a la que llaman el espantapájaros. Se dice que una pareja de ancianos que solía vivir en la granja, fallecieron trágicamente después de ser abandonados por su propia familia. Sus restos no fueron descubiertos durante muchos años, y la granja quedó en un grave estado de decadencia. Con el paso de los años, los residentes locales e incluso los visitantes de la granja, comienzan a contar la aterradora historia de un espíritu parecido a un espantapájaros, que aterrorice a cualquiera que se atreva a poner un pie en la propiedad embrujada. Los cazafantasmas Kevin y Fabio se propusieron a investigar si las historias son ciertas, pero poco después de que los chicos llegan encuentran algo extraño, escondido detrás de un montón de ladrillos. e inmediatamente después lo sueltan y lo recogen. Es entonces que son testigos de algo francamente espeluznante. Un dedo, un dedo trata. ¿Qué es con una pipa, no? Creo que sí. ¿Figues? Ah, no mames. ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Me lo llevo. Cuidado, cuidado. Hola. ¿Alguien se metió? Kevin y Fabio encuentran una pequeña estatuilla extraña escondida debajo de un montón de ladrillos, y de repente, justo detrás de ellos una puerta se cierra sola. Los dos exploradores se dirigen inmediatamente a investigar, pero no encuentran nada que explique el movimiento de la puerta. Mientras continúan mirándose alrededor, las cosas toman un giro aterrador. Uy, 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 ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No mames! ¡Aca! Güey, güey, cuidado, cuidado. ¿Hola? ¿Qué viste? No lo sé, lo sé, pero algo se vio. Solo vi que algo se metió aquí, güey. Güey, no me asustes, ¿qué viste? No me asustes, ¿qué viste? Fue una sombra negra, justo aquí, en este lado, güey. Aquí, aquí, como si se fuera metiendo hacia acá, güey, ¿sabes? Pero no alcanzó, no alcanzaría nada. Kevin ve a alguien o algo mirándolos desde detrás de una puerta. Se apresuran a acercarse, pero otra vez no hay nadie allí. Es entonces cuando los dos amigos escuchan un gruñido, chillido, espeluznante, que viene de algún lugar cercano, haciendo que huyan aterrorizados del miedo. Entonces, ¿Kevin y Fabio capturaron a la siniestra entidad humanoide, que los lugareños llaman el espantapájaros, o es un engaño bien elaborado? Ustedes son los jueces, ustedes deciden. Puedes ver esta investigación completa y muchos más videos espeluznantes en el canal de YouTube, Archivo Extinto. Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita para más videos. ¡Que tengan una escalofriante noche! Suscríbete al canal y activa la campanita para más videos. ... Era una escalofriante.